En un mundo donde al parecer no existe la hepatitis, dos amantes están dedicados a conocerse y compartir su vida a través de la saliva. Prepara los útiles escolares, tus tijeras y un barbero. Porque es hora de adentrarnos al húmedo mundo de Naso no Kanayo Ekuzu. Una mañana como cualquier otra, el joven Tuzubaki despierta de tener un sueño... ya sabes de cuáles. Súper metafórico que como se trata de un adolescente no le da demasiada importancia y se dirige a la escuela. Allí conoce a una nueva y extraña estudiante transferida llamada Mikoto Urabe. Mikoto se siente a su lado y de inmediato demuestra tener unas actitudes muy extrañas. Ya que durante el receso se la pasa durmiendo y no interactúa con sus demás compañeras. Que pronto deciden aislarla y es etiquetada al instante como un bicho raro. En medio de la clase la joven también empieza a tener un extraño estallido de risa lo que pone incómodo a todos sus compañeros. Las clases finalizan y Urabe continúa durmiendo. Cuando Akira Tuzubaki despierta a Urabe, al final de la jornada escolar encuentra su cara encantadora. Y por alguna razón, recordando su extraño sueño, acaba probando un poco de la saliva de la joven que había quedado en la mesa. Tuzubaki se da cuenta de un extraño de la situación y trata de regresar a su vida normal sin decir a nadie de lo sucedido. Después de tener un sueño donde él y Urabe bailan en el tope de una extraña ciudad. Y siempre te parece no poder quitarse de la cabeza a su compañera. Pasan los días, todo vuelve a la normalidad y Tuzubaki cae repentinamente con fiebre. Lo que no pasa desapercibido por Urabe, que sospecha lo que puede estar pasando. Urabe va a casa de Tuzubaki con la excusa de entregarle la tarea escolar. Pero cuando están juntos, la joven explica lo que le está sucediendo. Urabe hace que Tuzubaki confiese que bebió su saliva. Y a lo joven lo admite, por lo que ella le da más de su baba. Lo que le cura la fiebre. Explicando que sus síntomas eran el resultado del síndrome de abstenencia por no recibir más saliva. Los dos jóvenes se hacen amigos y por ello Urabe comienza a reunirse con Tuzubaki todos los días para darle más de su saliva. Ya que si no consume un poco de su saliva todos los días, volverá a enfermarse. Como Tuzubaki empieza a enamorarse de Urabe, decide confesarse con ella al cabo de unos días. Cuando Urabe le pide que profese su amor de una forma que solo él puede hacer. Tuzubaki primero intenta besarla, pero ella le dice que eso no es original. Por lo que nuestros héroes se lo demuestran rompiendo una foto que tenía en su cartera desenamorada de la escuela secundaria. Después de semejante muestra de amor, Urabe empieza a salivar en exceso y le explica que cuando eso sucede es que está feliz. Urabe le pregunta a Tuzubaki si es virgen y avergonzado, no sé, pero te le dice que sí. Tras explicar que la razón por la que se ríe en clase era porque una voz le decía que Tuzubaki era la primera persona con la que tendrían... cositas malas. Así, Urabe acepta ser su novia. A pesar de ser novios, el avance de la relación entre Tuzubaki y Urabe es nulo. El joven se ha obsesionado con su nueva novia, pero ella, salvo por la buena voluntad de compartir su saliva, no demuestra otro interés en él. Tuzubaki decide preguntarle a su amigo llamado Kouhei Ueno qué podría hacer para avanzar en su relación con Urabe. Aunque ninguno de sus consejos parece funcionar con ella. Primero trata de caminar tomando su mano, pero ella se niega. Luego trata de entablar conversación preguntándole sobre sus hobbies y ella revela que es aficionada a las tijeras. Revelándole que siempre lleva un par de tijeras en su ropa interior. Y cuando él le pide disculpas por haberla visto, ella le dice que no importa si él ve en su ropa interior. Esa noche Tuzubaki tiene otro sueño con Urabe, en la misma ciudad, solo que esta vez ella está en ropa interior con sus tijeras. Pero se despierta sin entender demasiado de lo que soñó. Al otro día la joven cambia la ruta por la que los dos siempre caminan. Y él convida un caramelo, pero Tuzubaki no lo acepta, por lo que ella se lo mete a la boca. Los dos se separan y él se pregunta si ella estará ofendida por no haber recibido el caramelo. Pero antes de irse, ella se saca el caramelo de la boca y saluda. Tuzubaki trata de abrazar a Urabe, pero ella reacciona violentamente y lo ataca con las tijeras, advirtiéndole que nunca más vuelva a abrazarla sin su permiso. Y para todo aquel que escucha en mi celular, ahora se tiene que suscribir. Otro día pasa y Urabe rechaza una invitación al cine de su novio. Por lo que Neshoprote finalmente se quiebra y le pregunta si realmente tienen una relación o no. Urabe lleva a Tuzubaki a una casa abandonada. Le dice a Tuzubaki que hiciera los ojos y luego, bueno, se quita la ropa. Para después alimentar a Tuzubaki con sus babas. Explicándole que sus babas son un vínculo especial que les permite saber lo que sienten. Al probar la saliva de Urabe, Tuzubaki siente excitación y él le revela que es lo mismo que ella siente. Y él lo siente probando su saliva. Porque lo que ella jamás podrá esconderle lo que siente por él. Terminada la demostración, ella le explica que eso que sintió se debía al miedo de que Tuzubaki abriera los ojos y la viera desnuda. Y cuando él le pregunta qué hubiese pasado si los abría, ella lo ataca nuevamente con sus tijeras. Al día siguiente, después de que Tuzubaki tenga un extraño sueño en el que está involucrado Urabe. Mientras los dos caminan a la escuela, Urabe le pregunta si le pasa algo. Y él le dice que no, pero ella le mete un dedo en la boca y bebe la saliva de Tuzubaki. Por lo que puede recordar el sueño que él tuvo con lujos de detalle. Tuzubaki ve a su amigo besando a Yuko Oka. A la que éste explica que es su novia con la que ha estado saliendo de secreto durante un tiempo. Cuando Tuzubaki le pregunta por qué le decía que no tenía novia. Éste le responde que siente vergüenza por lo que prefiere mantener la relación en secreto. Tuzubaki se retira pero no sin notar los labios de Yuko. Que están húmedos por la saliva de Kouhei. Y se le ocurre que un beso no es una mala forma de intercambiar saliva. Cuando Tuzubaki expresa su deseo a besar a Urabe. Él le da un profeta con su saliva. Diciéndole que se la beba antes de irse a la cama. También le dice que entiende que la razón por la que quiere el beso. Es porque vio a su amigo con su novia y se puso celoso de su relación. Esa noche Tuzubaki bebe la saliva de Urabe. Entre más avanza este resumen más asqueroso o asqueado me siento. Y tiene un sueño en la que se besa accidentalmente con Urabe. Sintiéndose decepcionado de que ella no ponga sus sentimientos en ello. Al día siguiente Urabe entendiendo las necesidades de su novio ofrece darle su primer beso. Pero Tuzubaki se da cuenta de que solo debe besarse cuando lleguen a comprender los sentimientos del otro. Más tarde en la escuela otro chico de la clase de Tuzubaki o gata se confiesa con Urabe. Y le pide que salga con él. Urabe le cuenta eso a Tuzubaki quien celoso decide decirle a Ogata que dé un paso atrás. Ya que ella es su novia pero la joven le dice que ha decidido darle una respuesta al día siguiente. Prohibiendo a Tuzubaki que interfiera. Esa noche un preocupado Tuzubaki no puede dormir temeroso de lo que su novia pueda elegir. Y también ofendido de que tenga que hacerlo después de todo él es su novio y la elección ya fue tomada. Tuzubaki se pone nervioso ya que a Ogata no es una mala elección. Ya que es un buen deportista y popular entre las alumnas de la escuela. Al día siguiente Tuzubaki no ha dormido en toda la noche y Urabe que se comporta más extraño de lo normal. Le da de comer a Ogata un poco de su saliva. Y al escuchar que no se siente diferente lo rechaza. Después de hacer lo mismo con Tuzubaki lo que le hace sangrar la nariz. Urabe le explica que la excitación y los nervios que siente en ese momento son los mismos que ella tiene. Ya que para no tener dudas decidió no llevar ropa interior ese día. De esta forma Urabe le explica como su reacción a sus babas es la prueba de que él es el único con el que comparte este vínculo. Y no con cualquiera. Ya que si tuviese un vínculo con Ogata él también se hubiese sentido igual. Urabe le regala sus bragas a Tuzubaki y los dos caminan cuantos a casa cogidos de la mano. No puedo seguir con esto este anime es super raro. Los alumnos varones están en un estado de completa... No lo voy a decir creo que se nota. Ya que pronto empezará la temporada de educación física y podrán ver a las alumnas con sus uniformes de gimnasia. Y aunque no se le había cruzado por la cabeza Tuzubaki ahora se da cuenta de que podrá ver a Urabe en un uniforme de gimnasia y eso no emociona. Ayuko decide almorzar junto a Urabe y para sorpresa de todos la joven acepta y los dos comparten el almuerzo. Mientras regresan a casa Tuzubaki le comenta a Urabe que le hace muy feliz que ella consiga una amiga. Ya que salvo por él no se ha resonado mucho con sus otros compañeros. Urabe le aclara que no está interesada en hacer amigos y se despide no sin antes darle su dosis diaria de saliva. Sin darse cuenta de que están siendo observados a lo lejos. Como al día siguiente Urabe se hace un rasguño durante la educación física. Ayuko la lleva a la enfermería para que se lo cubren. Ayuko que trabaja en la enfermería comparte con Urabe una bebida. Y le dice que le gustaría ser su amiga pero la joven la rechaza con frialdad. Ayuko acepta la negativa pero le dice que no por eso dejará de intentarlo. Pero antes de retirarse descubre que de repente ha tenido la misma lesión en la pierna que Urabe. Urabe sospecha que el intercambio de saliva cuando ambas tomaron la botella es la responsable de la situación. Y decide hacerse un corte en la mano. Con la mano cortada hace que Ayuko bebe de su saliva. Y se sorprende cuando la herida que tiene en su mano se manifiesta en la de Ayuko. De esta forma deduce que la saliva de Urabe también puede transferir lesiones. Lo que demuestra que Ayuko tiene una conexión similar a la del proté. Ayuko confiesa que está al tanto de su relación con Tuzubaki. Y menciona como se sintió fascinada por Urabe después de verla con nuestro brother. También le confiesa que siente algo por Tuzubaki. Pero al salir con su amigo esto ocasionaría un problema. Por lo que decidió acercarse a la joven a través de Urabe. Y le repite la oferta de ser su amiga. Pero Urabe le dice que su vínculo solo es entre ella y Tuzubaki. Por lo que nuevamente rechaza su oferta de hacerse amigas. Al final del día Urabe da de su saliva a Tuzubaki. Que experimenta las heridas de su novia antes de irse cada uno a su casa. Al día siguiente Ayuko le da de comer un poco de su baba Urabe. Y le pregunta ¿a qué sabe? Ella le responde que el sabor de su saliva es dulce. Por lo que Ayuko deduce que aún no ha besado Tuzubaki. Ya que de haberlo hecho habría reconocido el sabor de la dulzura. Después Urabe y Ayuko comienzan una rutina diaria de almorzar juntas. Es la época de playa y Urabe junto a sus fieles tijeras va a nadar al océano en traje de baño. La escuela, varones y mujeres hacen actividades físicas por separado. Mientras las mujeres practican natación los varones juegan al fútbol. Como todo debería ser. Sin embargo los varones están más interesados en espiar a las mujeres que en jugar. Por lo que constantemente tiran el balón fuera de la cancha con la excusa de irla a recuperar espiando a las chicas. Sin embargo lo único que no es capaz de llevar a cabo esa tarea es nuestro brother. Que se pierde la visión de Urabe en traje de baño. Mientras caminan a casa Tuzubaki no puede evitar sentir el aroma que emana de la piel de Urabe. Y se acerca demasiado al punto de que ella lo amenaza con sus tirejas. Tirejas. Tijeras. Sin embargo se larga a llover y los dos se cubren bajo un árbol. Allí Urabe da permiso a Tuzubaki de saborear su sudor. Por lo que al parecer todos los fluidos de esta chica hacen algo. Y no es tuve, ve una imagen de ella en traje de baño en el océano. Cuando llegan las vacaciones de verano y aunque ya no pueden verse en la escuela. Los dos continúan con su tradición de intercambio de saliva. Tuzubaki sin embargo quiere evitar a Urabe y hacer algo. Ya que la única conexión que tienen es cuando ella llega. Comparte saliva y se va sin decir nada. De esta forma y descendido Tuzubaki consigue armarse de valor para pedirle a Urabe una cita en la playa. Ella acepta pero le dice que podrá ser de acá a una semana. Ya que se irá a visitar a su padre por lo que el joven acepta emocionado. Durante esa semana Tuzubaki no parece experimentar síndrome de abstenencia. Y no nos queda a nosotros muy en claro el porqué. Si la saliva durara una semana, ok. Pero la serie no nos da respuesta a esa pregunta. Así que empecemos a la próxima escena. Pasa una semana y Tuzubaki y una broncea de Urabe se dirigen a la playa. Donde comen Yaki, Suba y se bañan en el mar. Sin embargo la joven lleva un pañuelo que tapa la parte inferior del bikini. Y Tuzubaki se frustra un poco al no poder ver el traje de baño en todo su esplendor. Una vez se saca el pañuelo para él revelando que se bronceó con sus tijeras. Tijeras, sigo diciendo tijeras. Ay no, último que se queda. Tijeras puestas quedando a la marca en su piel. Al ver la línea de bronceado de las tijeras de Mikoto. Tuzubaki le sangra la nariz. Algo que Urabe experimenta más tarde cuando prueba las babas de Tuzubaki de camino a casa. Él le confiesa el motivo de su excitación. Y ella le dice que le mostrará de nuevo la línea de bronceado el próximo año cuando vuelvan a visitar la playa. Mientras compara ropa, Tuzubaki se encuentra con Ayuko que le habla de tutear a su novio. Kouhei. Ayuko deduce que Urabe y Tuzubaki no se tutean a través de un intercambio de babas con Tuzubaki. Porque ahora parece que esa es la nueva normalidad. Entonces aborda a Urabe de forma similar y habla con Ayia sobre los nombres de pila privamente antes de que Urabe se excuse. En el parque Tuzubaki se aprovecha de una Urabe dormida susurrándole su nombre de pila, Mikoto. Tuzubaki vuelve a tener otro sueño extraño y le suelta que quiere una foto de Urabe cuando vayan a la escuela. Urabe acepta, pero cuando Tuzubaki le pide que sonría, ella se niega ya que eso sería una foto forzada y no una fiel, por lo que al final se niega a sacarse la foto. Más tarde Tuzubaki espera a Urabe en una puerta y su antiguo amor, llamado Aika Hayakawa. La joven cuya foto rompe al principio de esta historia, le invita a tomar un café. Después de declinar la invitación, Tuzubaki encuentra a Urabe escondida en uno de los extremos del puente. Y dice que no quiere interrumpir la conversación. Mientras regresan, Urabe y Tuzubaki hablan del enamoramiento de Tuzubaki y él le dice que en ningún momento se lo quiere aceptar la invitación, ya que eso la enojaría. No teniendo otra forma de expresarse, Urabe da de beber su saliva a Tuzubaki y el joven se larga a llorar. Ella le explica que lo que siente no es ira, sino una profunda tristeza y que si él se hubiese ido con ella, ella estaría desconsolada. Después del intercambio de saliva, los dos entienden los sentimientos del otro antes de que Tuzubaki saque de nuevo la cámara para intentar hacer una foto a Urabe, que le deja hacer una foto con la lengua fuera. Si bien no es una sonrisa, Tuzubaki sabe que es lo que más le va a asegurar y decide adhesorar la foto guardándola en su billetera. Después de mostrar una impresionante exhibición en la pista, se le pide a Urabe que participe en una carrera de rebelos para el festival deportivo, aunque rechaza la idea de unirse al equipo de atletismo o de cualquier club que involucre actividades fuera del horario escolar. Mientras regresan a casa, Urabe le comenta a Nishuprota la situación y aunque él anima a unirse, ella le dice que lo ha decidido. Y no lo hará, ya que significa que no podrá volver a casa caminando con nuestro hombre. Esto internece a nuestro héroe que trata de avanzarla sin éxito. Al otro día, Ayuko molesta a Urabe diciéndole que la razón por la que no quiere correr por Tuzubaki, lo que hace la joven el dueño de sus piernas, y nuestra heroína, ofendida, se dispone a entrenar. Tuzubaki le ve a entrenar y se pone muy contento al ver que su novia integrará al grupo de animos, pero esa noche se da cuenta de que mientras más popular se vuelve a Urabe, el tiempo que los dos pasaran juntos será cada vez menos. Cuando los estudiantes cambian sus uniformes de invierno, Tuzubaki se resfría. Tras escuchar a Ayuko sobre cómo se vistió con un bikini para ayudar a Kuge a superar un resfriado, Urabe se pone en secreto un bikini bajo su abrigo y le da a Tuzubaki un poco de saliva, lo que le ayuda a recuperarse. El día del festival deportivo llega. Urabe habla con Ayuko y las dos comparan notas, pero Ayuko descubre que Urabe no le mostró a su novio el traje de baño, debido a que el joven, en realidad, más allá de su comportamiento, en realidad es muy tímida. Cuando empiezan las competencias, Urabe consigue ayudar a su equipo a ganar la carrera de rebelos. Nuestro protagonista se pone muy contento al ver cómo la joven es rodeada por admiradores, y la líder del club de atletismo la invita nuevamente a ser parte del grupo, y Urabe lo piensa seriamente. Más tarde de regreso a casa, un orgulloso Tuzubaki le sugiere a Urabe que se una al equipo de atletismo, y Urabe le dice que sabe que está mintiendo, ya que él en el fondo no quiere separarse de ella. Y ella lo entiende, Urabe rechaza una vez más la oferta de unirse al equipo de atletismo, ya que prefiere pasar tiempo con él, declarándole el dueño de sus piernas. Tuzubaki tiene un sueño en el que llega a apretarle el pecho de Urabe y no puede quitarse la sensación de la cabeza. Nuestro héroe decide dar un paseo para aclarar la cabeza y sale a caminar, pero todo la recuerda a los magumbos de su novia. Dando un paseo, decide ir en la dirección que suele tomar Urabe después de la escuela y llega a un bloque de apartamentos. Justo en ese momento, Urabe aparece habiendo finalizado las compras para la cena, y le dice que su departamento está en el edificio. Urabe invita a nuestro protagonista a su apartamento para tomar una copa. Los dos jóvenes están solos, ya que los padres de la joven han salido, por lo que su imaginación empieza a sacar lo mejor de él. Después de atrapar a Meikoto cuando se tropieza tras ser asustada por un rayo, Tuzubaki casi alcanza su pecho, pero Urabe lo detiene. Después de conseguir que Tuzubaki le cuente su sueño, ella le da de comer un poco de saliva mientras aguerra su propio pecho, dándole una sensación más fuerte. A continuación, permite a Tuzubaki la oportunidad de tocarlos por sí mismo, lo que provoca que Tuzubaki se vuelva más agresivo y bese sus orejas hasta que se da cuenta de que Urabe está llorando y se va. Urabe se queda llorando y Tuzubaki huye bajo la lluvia, horrorizado de lo que acaba de hacer, temeroso de que ella nunca vaya a perdonarlo. Al día siguiente, después de que Urabe reciba algunos consejos de Ayuko sobre las nuevas experiencias que está sintiendo, Tuzubaki le pide a Urabe que le dé una bufetada a modo de disculpa. Después Urabe explica que no está enojada, sino que no entendía la sensación que tiene cuando le toca la oreja, que al parecer es uno de sus puntos sensibles. Los dos jóvenes se amigan y ella en señal de disculpas bebe la saliva de Nusheprota, compartiendo el dolor de la bufetada. La joven se retira mientras Tuzubaki se queda sintiendo las emociones que ella siente cuando le toca la oreja. Al notar que Urabe tiene un caso serio de cabeza de cama, Ayuko la arregla con un nuevo peinado. Urabe pronto recibe mucha atención por su nuevo peinado, lo que hace que Tuzubaki se ponga un poco celoso. Cuando se van a casa, Nusheprota convenza a Urabe de que vuelva a su antiguo peinado y le estropea el pelo a petición suya. Cuando continúa en el viaje, ella le confiesa a Nusheprota que disfrutó mucho que él estropeara el cabello. Al día siguiente, Ayuko que quiere peinarla de nuevo se frustra cuando Urabe se niega y acusa a Tuzubaki de posesivo, ya que el joven no quiere compartir su belleza con el resto de los compañeros. Mientras Ayuko la reprende, Urabe le muestra la sensación de tener el pueblo revuelto, lo que llega a disfrutar. Camino a casa, Ayuko le pide a su novio que le alborote el cabello y él obedece aunque no entiende nada y efectivamente la joven disfruta de esta experiencia. Mientras tanto, Tuzubaki se frustra cuando uno de los estudiantes masculinos empieza a vender fotos del peinado alternativo de Urabe. Se entera de la existencia de un ídolo llamado Momoko Imai que tiene un gran parecido con Urabe. Después de despedirse, Tuzubaki no tarda en ir impulsivamente a la librería y comprar el álbum de fotos de Momoko, al comprobar que efectivamente se parece a su novia. Sin embargo, mientras se está comprando, se cruza con su amigo que le ve comprando la revista. El joven llega a casa y disfruta mirando la revista. Las fotos de Urabe son un éxito y Ayuko le pregunta a su novio si compra alguna y él le responde que no. Ayuko le pregunta si nuestro experto compró una foto, él le dice que no, pero que sí la encontró en la librería comprando el libro de Momoko. Al enterarse de Urabe por Ayuko que se enteró por el chico, le pide a su novio que le muestre el libro para corroborar si en realidad son parecidas. Nuestro prota le lleva el libro y le muestra las fotos. Ella no puede evitar ver un parecido y le pregunta cuál es su foto favorita. Tuzubaki le muestra una foto donde Momoko está sonriendo y Urabe desvaina sus tijeras y destruye la revista. Mientras se retira a Urabe, le recuerda a nuestro héroe que su novia es ella. Y no debe andar mirando esa clase de revistas. Tuzubaki se queda en la plaza con la revista destruida y sonriendo se da cuenta de que los dos son un poco posesivos. Nuestro prota se encuentra con Aika, la chica de la que estuvo enamorado. Los dos van a conversar a una plaza donde Aika le confiesa que no es su protagonista, de que siempre supo que él estaba enamorado de ella, pero jamás hizo nada. Tuzubaki no menciona a Urabe cuando Aika le pregunta si está de novio, por lo que le responde que está soltero. Aika le dice que recientemente rompió con su novio, para ser más precisos, él rompió con ella, lo que provocó que ella tome decisiones extremas como el de cortarse el pelo. Tuzubaki nota que mientras Aika llora, un poco de saliva sale de su boca y como al parecer eso es lo que le gusta a él, no puede dejar de pensar qué sabor tendrá la saliva de alguien que no será Urabe. Aika se da cuenta y ofrece su saliva a nuestro prota. Y él acepta, solo para arrepentirse a último momento por temor a que esa acción arruine lo que tiene con Urabe. Aika deduce que nuestro prota tiene novia y le pregunta el nombre. A lo que nuestro prota se lo da en el cual es el cuarto peor error en lo que va del día. Aika regresa a casa y se da cuenta de que al ser rechazada por Tuzubaki, hace que lo quiera aún más. Al día siguiente Aika decide acercarse a Urabe, invitándola al festival cultural de su escuela el domingo con la noticia de que nuestro prota podría estar allí. Urabe que la reconoce de inmediato y medio que lee las intenciones, trata de no darle mucha conversación pero queda intrigada por la invitación. Esa misma noche Aika llama a Tuzubaki con una herida falsa en la cara, diciéndole que su ex novio la golpeó. Y amenazó con asimarla de nuevo en el festival, manipulando a nuestro prota para que vaya al festival con ella y se haga pasar por su novio. Urabe le pregunta a nuestro prota cuáles son sus planes para el domingo, el día del festival. Y él le miente pero ella sospecha algo porque, o sea, el plan de Aika no es un gran plan. El otro no se da cuenta porque tiene el cerebro de saliva o de baba. Pero Urabe se re dio cuenta. Tuzubaki trata de inventar una cortada frente a Urabe, pero pronto se entera de la verdad por Ayuko. Cuando la noche prota acude al festival del domingo, Aika se presenta con su antiguo uniforme de la escuela secundaria. Tuzubaki no está muy cómodo con Aika aferrada a su brazo y le pide que tome un poco de distancia, pero la joven le dice que lo hace porque tiene miedo de su ex. Mientras Ayuko va al festival con el chico, ve a Tuzubaki con Aika y decide seguirlos. Tuzubaki y Aika se escabullen dentro de su antiguo salón de clases. Y Aika trata de hacerle acordar al joven todo lo que sintió por ella y le pide estar juntos, prometiéndole que si la acepta, ella volverá a hacerse crecer el cabello y todo será como ellos lo recuerdan. De esta forma, Aika se mete el dedo en la boca y le ofrece su saliva a nuestro prota. Ayuko que observa todo. Trate de sacar una foto para tener pruebas de la infinidad de nuestro prota. Urabe aparece en una caja robot. Justo cuando Tuzubaki se nega a vivir la saliva de Aika, pero en vez de enojarse, sugiere que hagan una prueba a ciegas de las babas de cada uno para ver cuál prefiere nuestro prota. Tuzubaki le sangra la nariz al instante por las babas de Urabe, debido a que estaba desnuda dentro de su disfraz. Aika se desnuda e intenta darle a nuestro prota su baba, pero se detiene cuando empieza a llover, dejando claro que sus avances sobre nuestro prota eran simplemente un intento de superar la pérdida de su novio que sentía algo por otra persona incluso cuando salía con ella. Urabe prueba un poco de la baba de Aika e intuyendo que hace tiempo que tiene un amor no correspondiendo, pero asegurándole que algún día encontrará a la persona adecuada. En ese momento, nuestro prota se quita la venda de los ojos y ve a las chicas desnudas, lo que provoca las bofetadas de ambas. A ver, ¿quién es tan tonto para...? Es que no lo tengo que decir. Mientras Tuzubaki y Urabe se van juntos, ella le dice que eventualmente su beso con él será el primero, provocando una sonrisa cuando prueba su saliva. Urabe aún está intimidada por la idea de que nuestro prota la haya visto desnuda y no ayuda para nada que a Yuko le haya sacado una fotografía. Las dos jóvenes pelean por la fotografía y Urabe finalmente la destruye con sus tirejas... tirejas otra vez... tijeras, lo que en vez de asustar a Yuko, la excita aún más. Como Nishapret es un poco tímido cerca de Urabe después de haberla visto así, le pide que pruebe su saliva para experimentar lo nervioso que está. Al día siguiente, cuando Urabe utiliza sus tijeras contra Nishapret por intentar abrazarla, se sorprende al ver que le ha hecho un pequeño corte en la frente. Cuando Urabe lleva a Nishapret a su casa para que le curen la herida, se da cuenta de que sus tijeras se han vuelto menos precisas, lo que cree que está causado por un extraño sueño que tuvo después de probar la saliva de Nishapret. Cuando Urabe le da a Nishapret más de su saliva, empieza a imaginarse a Urabe desnuda y acaba golpeándose la cabeza mientras intenta evitar abrazar a Nishapret a nuestra chica por impulso. Tras escuchar su razonamiento, Urabe decide abrazar a Nishapret por voluntad propia, lo que a su vez le devuelve la técnica de la tijera. Al día siguiente, como Roy Yoku Sahuano, una de sus compañeras de clases ofrece sustituir la gaza de Susubaki, esta opta por quedársela ya que fue la gaza que le dio Urabe. Más tarde, ese día, Urabe vuelve a iniciar un abrazo. Mientras sale de compras, Urabe se encuentra con la hermana de Susubaki, Yoku, que le lleva a una cafetería donde le habla de antiguos amores y le pregunta si tiene novio. Yoku le dice que tuvo novio durante la secundaria, un joven que también estaba obsesionado por la gente que duerme y deja saliva. Así que asumo que debe ser algo propio de la zona. Y que esa mañana, cuando su hermano la vio babeando, le preguntó lo mismo. Eh, no se me ocurre nada gracioso que decir, así que sigamos. Y esa pregunta le trajo recuerdos. Cuando Urabe le pregunta qué pasó con ese novio, ella menciona que le prometió a su difunta madre que cuidara de Susubaki hasta que este terminara sus estudios, por lo que no tiene tiempo para romances. La familia de Susubaki va a presentar sus respetos a la tumba de su madre. Y cuando nuestro prota le pregunta qué habló con su madre, su hermana le dice que prometió seguir cuidándolo como una madre hasta que termine la uni y pruebe valerse por sí misma. Cuando su familia le pregunta a nuestro protagonista qué fue lo que le dijo, él no responde, pero admite que le habló de Urabe. Días después, Urabe le pide a nuestro prota que vaya a la tumba de su madre el próximo domingo y le presente sus respetos. Urabe se encuentra con nuestro prota y se sorprende al verla muy formalmente vestida. Tras presentar sus respetos y hablar de la madre de nuestro prota, Urabe quiere sentir los recuerdos de nuestro prota sobre su madre y decide intercambiar saliva simultáneamente mientras Urabe toca la lápida. Urabe y Susubaki terminan derramando lágrimas y siente que su vínculo se ha profundizado mientras siguen caminando y hablando y también riendo. Y de esta forma terminamos con este... extraño, realmente extraña serie. Si les gustó este resumen, no se olviden de dejar sus opiniones en los comentarios. Si no se han suscrito al canal, están a tiempo de hacerlo. Y si tienen una recomendación, también déjenla en los comentarios a ver si encontramos algo más raro aún. Pero por ahora, nos vemos en el próximo resumen. Chao.